Septiembre a puro rock en la televisión pública, Alejo. Así es, porque en realidad desde que comenzó este enero te estamos invitando a la televisión pública. Te invita en su ciclo, entra a la televisión pública disfrutando de shows gratuitos que en agosto tuvieron como la estrella al jazz. Así pudiste disfrutar de shows de Walter Malosetti, de Jorge Navarro, de Mariano Otero. Bueno, este septiembre tenemos programados, porque está dedicado al rock nacional, a los shows de figuras como Virus, Martín Buscaglia, Leo García, casi les cambio nombre y apellido, y que este domingo a partir de las 18 tendremos a Sara Ebe, Miss Bolivia y a E. Manero en las presentaciones que se hacen en el Estudio 1. Acordate que son gratuitas, tenés que venirte una hora antes para conseguir entradas. Estuvimos hablando con las bandas que van a presentarse, esto es lo que nos decían. Bueno, estamos muy contentos la verdad, nos pusimos muy contentos cuando nos convocaron. Estamos ansiosos, preparando ya la lista de temas hace ya una semana, un par de semanas ya. Y nada, expectantes para que llegue el 16 de septiembre, que es el día que tocamos nosotros. Contanos qué va a escuchar la gente que los va a venir a ver. Nosotros somos una banda que hacemos rock, pero también con algo de reggae, algo de ska, y siempre con temas muy arriba. Así que si la gente quiere ir a bailar, a divertirse, en familia, porque es temprano y es un domingo, así que eso es lo que va a encontrar con algo raro. Bueno, lo que voy a hacer acá es a lo que yo le llamo el nombre de orquesta. Yo toco en dos formatos, a veces con una banda y otras veces solo, que es lo que voy a hacer en el show de acá. Lo cual no quiere decir que vaya a estar solo con la guitarra acústica, sino que estoy con diversos instrumentos, algunos clásicos como un bajo, una guitarra, otros más electrónicos, otros que incluso ni siquiera son instrumentos en sí, pero que los utilizo para mis canciones. Y bueno, monto el espectáculo en vivo, como que voy y lo grabo todo en el momento y la gente puede verlo. Hacerlo en la tele es ideal, porque es un espectáculo justamente que cada noche es un poco diferente, cada tarde es un poco diferente, o sea que el de acá va a ser único también. Hacerlo en la tele es ideal, porque es un poco diferente, o sea que el de acá va a ser único también.